En el marco del quinto encuentro interinstitucional de Semilleros de Investigación, les doy la bienvenida a esta ponencia titulada Revisión Bibliográfica para determinar las herramientas en logística 4.0 en empresas MIPIMES en Colombia. Presento al equipo del proyecto de investigación, quien les habla, líder de proyecto, Erick Yesid Bermúdez Hernández, Máster en Logística y Supply Chain Management, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Colombia, del Centro de Formación Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Soacha en Cundinamarca, desde la Articulación con la Educación Media, Semillero Inverpimes, Grupo de Investigación SIDE INNOVA. Y mis compañeros co-investigadores del Máster Óscar Eduardo Sarmiento, del Servicio Nacional de Aprendizaje de la Regional Bogotá, desde la Coordinación Logística Suomaya Ciclao. Y el co-investigador especialista en logística, el profe Juan Camilo Borque Rodríguez, también del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de la Regional Bogotá, de la Estrategia también de Articulación con la Educación Media. Bueno, introducción de este proyecto que hemos desarrollado y que estamos desarrollando en este 2021. La evolución de la industria a través de la denominada Cuarta Revolución Industrial ha generado muchos cambios en las actividades de las empresas. Por lo tanto, se elaboró una revisión bibliográfica en los temas de Industria 4.0, Logística 4.0, y la implementación de la Logística 4.0 en Colombia. El objetivo de esta revisión fue de identificar procesos de transformación que se vienen dando en el mundo y, como la logística, como sector transversal de los procesos productivos, no es ajena a la actualización de procesos y actividades. Nos planteamos en la formulación de este proyecto de investigación el siguiente objetivo principal. Diseñar estrategias para implementar herramientas de logística 4.0 en empresas MIPIMES de Soacha y Bogotá que permitan aumentar su competitividad. Cuatro objetivos específicos. Primero, es caracterizar las herramientas de logística 4.0 aplicables a las MIPIMES de logística de última milla. Establecer los niveles de implementación de herramientas de logística de 4.0 en las empresas participantes. Tercero, analizar las herramientas de logística 4.0 aplicadas en las empresas de logística de última milla. Y como cuarto y último, elaborar un manual para la implementación de herramientas de logística 4.0 en empresas MIPIMES. Bueno, metodología. El proceso de investigación se basará en el método deductivo con enfoque descriptivo, el cual permitirá realizar la observación de los procesos generales en las zonas a intervenir y con los diagnósticos a las empresas en las zonas a impactar, teniendo en cuenta la revisión de los referentes teóricos de la logística 4.0 y última milla. Debido a ello, permitirá identificar las herramientas de esta tecnología más utilizadas en las empresas de logística de los municipios de Bogotá y Soacha. Las actividades que se plantean son, primero, análisis de información secundaria, toda la revisión bibliográfica, antecedentes, para lo cual tendrá en cuenta fuentes de artículos científicos, libros, revistas especializadas y sitios web especializados. Segundo, diseño de instrumentos de recolección de información, los cuales serán validados por pares de investigación externos e internos. Tercero, análisis y entrega de los resultados de los instrumentos aplicados a las empresas participantes. Cuarto, establecer los lineamientos tecnológicos para priorizar los procesos internos de las empresas participantes de acuerdo con el resultado del análisis de los instrumentos aplicados. Zonas a impactar, municipios de Bogotá y Soacha, del departamento de Cundinamarca, Colombia. Bueno, la cuarta revolución industrial está aquí. La llamamos la industria 4.0. Ha tenido y ha mostrado unas tendencias, ¿no? La nueva economía mundial está dada por los cambios tecnológicos. Si le sumamos, ese impacto del COVID que aceleró toda la implementación de estos cambios tecnológicos. Desde la llegada a la Internet como medio de comunicación, lo que ha generado una evolución de los entornos en el mundo. Desde las relaciones sociales, los procesos de comunicación y la forma de comercializar bienes y servicios. Se identifican las simulaciones, los robots autónomos, integración horizontal y vertical, internet de las cosas, computación en la nube, ciberseguridad, fabricación aditiva, realidad aumentada, y big data, como herramientas que vienen transformando las formas de producción y la relación que se tienen con los clientes. Lo que está llevando al mundo a una interacción más y más digital. La logística 4.0. Los procesos de abastecimiento son estratégicos para todas las industrias, lo que ha generado un desarrollo en el sector de los procesos empresariales. Dentro de este avance está la forma en que se transporta, almacena y entregan pedidos. La implementación de herramientas de la industria 4.0 en el proceso logístico se han integrado herramientas como el Internet de las Cosas, el IoT, Big Data, realidad aumentada, simulación de escenarios, robótica, impresión 3D, inteligencia artificial y blockchain. Estas son las herramientas más relevantes implementadas en los procesos logísticos que buscan la mejora de análisis de información, con ello disminuir los procesos de respuesta y minimizar los errores que se pueden presentar en los diferentes procesos. Bueno, vamos a mirar las herramientas en logística 4.0 en empresas MIPIMES en Colombia. Vamos a mirar, de acuerdo a nuestro estudio, a nuestro proyecto de investigación, los efectos generados por la revolución logística 4.0 en la cadena de suministros del sector textil confecciones en Medellín, Colombia. El proceso de adaptación tecnológica en Colombia es lento y con muchos inconvenientes, a pesar de contar con la iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, MINTIC. El sector ha sido afectado por tratados de libre comercio que ha firmado Colombia con otros países, que a pesar de contar con transferencia tecnológica y otros aparte de estos acuerdos, los procesos de transformación digital son costosos y muy lentos, lo que conlleva a la pérdida de competitividad de las empresas colombianas. Además, existen variables que afectan el proceso de la cadena de suministro como los son aspectos jurídicos, políticos, técnicos, tecnológicos, económicos, culturales, entre otros, que generan riesgos en los procesos de actualización tecnológica. Esto por la llegada de la logística 4.0 en la mejora de la competitividad de las empresas. Los anteriores riesgos generan dificultades en la calidad, el manejo de inventarios, la pérdida de mercancías en tránsito, retrasos en la producción de nuevos productos, ciberseguridad, propiedad intelectual y aduanas, las cuales están presentes en los procesos actuales y que se pretenden disminuir con la llegada de la tecnología, pero a su vez generan resistencia en los colaboradores de las empresas, debido al sentir de los colaboradores que analizan que serán reemplazados en sus labores. Estos temas de cambios tecnológicos producen resistencia en este sector en Colombia. También dentro del marco de esta investigación, hemos revisado los efectos generados por la aplicación de la logística 4.0 en la cadena de suministros del sector industria de alimentos en Colombia. En las ventajas se destaca la implementación del Big Data y sistemas IoT, sistemas de internet de las cosas, computación en la nube y procesos de trazabilidad, los cuales han generado los tiempos de entrega, han mejorado los tiempos de entrega, la toma de decisiones rápida para afrontar nuevos retos, el control de mercancías, la optimización de recursos y equipos, entre otros. Las dificultades se destacan en las dificultades se destacan la actual infraestructura de nuestro país. En términos de vías terminales de carga, además, se le suma la falta de personal capacitado y el alto costo de almacenamiento, los cuales son factores determinantes para la optimización del proceso logístico. Por lo tanto, es necesario que se intervengan para mejorar los procesos de la cadena de suministros. Hemos analizado también desde el desarrollo de este proyecto de investigación, los antecedentes y el impacto de la logística 4.0 en el transporte terrestre de mercancías en Colombia. Herramientas como el IoT, sistemas ciberfísicos, hiperconectividad y Big Data, estas como principales herramientas que se han utilizado en el país, las cuales permiten mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento en los modos de transporte terrestre. La unión de estas cuatro herramientas han mejorado los procesos de entrega, por ende el cumplimiento de los indicadores. También ayudan a tomar decisiones más rápido. La hiperconectividad dada por los sensores y equipos IoT, almacenada y analizada por sistemas Big Data, generan respuestas más rápidas, muchas veces en tiempo real, y por lo tanto, mejoran los indicadores de gestión. Y sabemos que si mejora los indicadores de gestión, podemos tener datos en tiempo real que nos permiten tomar mejores decisiones a lo largo de toda la supply chain, toda la cadena de abastecimiento. Bueno, hemos llegado a unas conclusiones preliminares, porque este proyecto lo hemos estado desarrollando en este año 2021. Dentro de este proyecto se puede concluir preliminarmente. Bueno, la participación de aprendices dentro del proyecto beneficia y motiva a más aprendices a participar en este tipo de actividades. Con lo cual, el objetivo, aparte de la investigación, se puede obtener transferencia de conocimientos entre instructores y aprendices. Y vaya que los aprendices sí que aportan. Son jóvenes del técnico en logística empresarial, del técnico que están desarrollando sus programas técnicos en el SENA, de integración de operaciones logísticas. Entonces, aportan mucho. Son jóvenes muy inquietos, con gran creatividad, que buscan información, hambrientos de completar información, de obtener, de acceder a la información. Y eso es algo muy gratificante, al punto de que algunos ya han participado en algunos eventos nacionales exponiendo este tipo de temas, con tan solo 16, 17 años. Entonces, es una de las conclusiones preliminares que nos llevamos en este semillero de investigación, y es que la integración con estos aprendices ha sido algo genial. Es importante plantear diferentes estrategias de implementación tecnológica dentro de las industrias para poder aumentar su competitividad en el post-COVID-19. Bueno, ya hemos visto en otros proyectos que hemos desarrollado en logística los impactos que se han presentado por COVID-19, y allí también se concluía que se requiere hacer una implementación de todas estas herramientas tecnológicas. Vemos cómo el Internet de las cosas en temas de transporte y logística de última milla a través de ciertos dispositivos o equipos electrónicos que a través de la Internet nos permiten hacer trazabilidades y conocer en tiempo real mucha información. Analizada por el Big Data, podemos tener información en tiempo real que puede, digamos, darnos un suministro para nuestros indicadores y una mejora en la toma de decisiones. Ahora, con Blockchain, es más fácil compartir información, ¿cierto?, entre todos los actores de las cadenas de suministro, lo cual empieza a generar cadenas de suministro de subchains más esbeltas, más integradas, y eso gracias a estas herramientas de logística 4.0. La implementación del plan de acciones de las empresas participantes en un proyecto anterior, Medical Logistics, es algo que optimiza los procesos de distribución en la región, con un fin de concluir que es un total beneficio para los usuarios de la región. Entonces, es importante que en un proyecto anterior nosotros concluíamos en un proyecto de investigación aplicada a esta empresa ubicada en el sector de Soacha, Bogotá, cómo hacía sus repartos y el impacto que tuvo con el COVID-19. Allí nosotros pudimos no sólo evidenciar y hacer unos planes de mejora para contrarrestar los impactos del COVID-19, sino también en una de sus conclusiones estaba la implementación de herramientas de logística 4.0. Para poder afrontar ahora el post-COVID, se requiere la reactivación económica de todos los sectores, y sobre todo aquí en las MIPIMES, que son empresas que generan más del 80% del empleo en el país. Entonces, es fundamental que una de las conclusiones dijese que para esta reactivación hay que aumentar la competitividad. Aumentar la competitividad de estas empresas MIPIMES no debe ser una responsabilidad sólo de una empresa, porque hay que aumentar la competitividad logística como país, porque también estamos compitiendo a nivel regional con la competitividad de otros países en Latinoamérica. Entonces, es fundamental que este análisis que se hace de la aplicación de herramientas logísticas 4.0 en el post-COVID, y cómo se puede desde ahí anclar una herramienta o una forma de reactivar esa economía, de reactivar esas MIPIMES, y de reactivar para contrarrestar uno de los impactos más fuertes que tal vez nos dejó el COVID, que fue el desempleo. Bueno. Agradezco a todos, pues, por escuchar esta ponencia, a los organizadores del evento, por invitarnos, por permitirnos participar desde el Semillero Inver Pymes, desde el Grupo de Investigación SIDA Innova, y en nombre propio de Erick Bermúdez, pues, se les agradece, pues, por tenernos en cuenta y dejarnos participar en este evento. Quedo pendiente, cualquier duda, pregunta que tengan, poderla resolver, y muchísimas gracias. 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 Gracias.